¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y estamos en el medio de todo este elenco magnífico y la directora imagino que feliz después de un fin de semana inolvidable. Inolvidable, sí, la verdad que sí, feliz de ayer, de hoy, un público hermoso, así que agradecemos a la gente de Calafate que vino porque realmente la han disfrutado, se les veía, te lo manifiestan, pero además se veía, se rieron mucho, genial, la verdad, muy feliz. Chato, ¿qué viaje nos hiciste pegar a todos? Realmente, yo también, aparte, el viaje antes de que se vea en el público es interior, entonces es doblemente valorado por mí, creo que por el público también, porque eso se ve, es fantástico, es hermoso, realmente yo me divierto, me divierto con la gente, me divierto con mis compañeras que sin ellas no se puede hacer nada, así que es muy lindo, un hermosísimo viaje, realmente. Daniela, creo que más de uno se metió en tu papel hoy, hizo ese viaje, lo vivió como si hubiera sido propio y hasta las lágrimas algunas, ¿no? Y bueno, como dice Saúl, en principio es interior, es algo que viene de adentro hacia afuera, que disfrutamos desde el primer momento del proyecto y hace súper placentero esto también el grupo, que nosotros siempre valoramos y enfatizamos que siempre, en principio es un grupo y después las individualidades, así que nada, rescato esto de pasarla bien en grupo y nada, me siento muy afortunada de tener estos compañeros y nada, gracias a mis compañeros. Las chicas de la casa, ¿cómo disfrutaron de esta presentación? Y la verdad que yo lo disfruté mucho, estaba muy suelta, muy lindo, aparte la trama, la obra, entonces pude incorporarme enseguida al personaje y bueno, con todo el grupo, fue muy divertido, fue muy lindo y bueno, muchas gracias también a todos, porque la verdad que la pasé muy lindo y el agradecimiento al público, que estuvo, que aplaudió, que saludó, que eso también es muy gratificante. Casi les arruinás el viaje. No, no te querían llevar. No, no me querían llevar, pero la luz se viene entusiasmada con querer ayudar a la gringa e ir con ellos y hacer que esto se pueda cumplir y aportar la alegría desde otro lado. ¿Contenta con la cantidad de gente, las dos funciones? Ah sí, increíble, gracias a todos por ser parte de Libélula. Rita, ¿disfrutaste de la obra? Sí, sí, la verdad que es muy divertida, el proceso es divertido y estrenarla, por más de que nunca pensamos que la íbamos a poder hacer en este tiempo, decíamos faltan solo tres semanas y nos falta un montón, el texto y la... Entonces la verdad que es muy emocionante en el momento de poder hacerlo y una vez que uno ya se subió al escenario y el público, y encima el público de Calafate que es súper generoso y concurre enseguida, ni bien sale la obra, todo el mundo quiere una entrada. Así que nada, una vez que salís te divertís un montón y la pasás bárbaro y te abstraes de todo y realmente viajás y te transportás y eso es muy mágico y la pasamos muy bien juntos. ¿El lleno total se lo esperaban? Decís la verdad. La verdad sí, porque es eso, vos sentís que vas por la calle y la gente te tira buena onda por el solo hecho de intentar hacer algo y eso es fantástico, eso es muy bueno. Entonces, es decir, el lleno es esperable porque lo notamos en cada función, en cada presentación, en cada obra nueva, en cada proyecto. Además motiva, me imagino, para seguir adelante, seguir, bueno, terminamos con esto y empezamos a pensar en otra cosa. No, ya se está pensando en otra cosa desde hace bastante y de hecho nosotros hoy estamos en escena y como ven ahora, los que no están en escena están terminando de arreglar la utilería, la escenografía y eso es libélula. Y en la próxima que Paulita va a actuar, Marina y las chicas, entonces es bárbaro. No les vamos a adelantar mucho porque ellas les van a contar, pero falta poco, está llegando, está llegando. Ya lo vamos a adelantar en algún momento, nos vamos a enterar. Nos queda acá lo que fue debut estelar en el escenario, así lo presentaron. Felicitaciones, Walter. Gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, ¿cómo fue eso? ¿Con nervios, imagino, ayer? Y sí, con muchos nervios, muchos nervios. Soy el más nuevito del grupo y aprovecho para agradecerles a todos ellos que me ayudaron a que saliera como salió, que creo que salió bien. Salió bien, te lo aseguramos. Muchas gracias. ¿Para la bótona? Sí. ¿Y qué? ¿Cuánto cuesta la boleta? 15 pesos. 15 pesos, claro. ¿Cuánto tiene? Sí. Sí. Sí, acá está. Vamos para acá con la directora como para anticipar algo de lo que se viene, porque Libélula Sur sigue trabajando. Con los talleres tenemos el 23 de noviembre la muestra de adolescentes de los libelulitas, que estamos haciendo unos textos ensamblados que hay una dramaturgia ahí en base a improvisaciones de ellos. Después vamos del 24, o sea, al otro día, sueño de una noche de verano, una adaptación con los libelulines, los más chiquititos, una apuesta muy bonita, actúan todos, son 27 niños y los tenemos a todos ahí en escena, así que es una apuesta muy linda. Y el primero de diciembre se viene el médico a palos de Moliere con el grupo libelulados, que es el otro grupo de adultos que tenemos. Así que, bueno, llenos, llenos de proyectos y próximos estrenos. ¿Cómo viviste esta obra? Bueno, viéndola desde atrás, desde adelante, de todos lados. Ah, estar atrás es terrible, pero bueno, emocionada y la verdad que esta obra no terminás así, no podés terminar de otra forma. Bueno, estábamos hablando de lo que se viene, son muchos los compromisos, imagino que ver el salón lleno como estuvo ayer, como estuvo hoy, motiva muchísimo. Y la verdad que el público no nos deja de sorprender, porque cuando propusimos hacer dos funciones pensamos que era mucho. Y la verdad que yo pienso que si hubiésemos hecho tres funciones este fin de semana, hubieran estado las tres funciones llenas. Como que no salimos del asombro, ¿viste? El público nos sorprende, nos acompaña y eso, bueno, está buenísimo. Por ese lado venía la pregunta, con esto que se vivió el fin de semana, ¿por qué no otras funciones? ¿Se puede pensar en eso o no? Sí, seguramente, muchas ganas tenemos nosotros de seguir actuando, pero bueno, hay que compartir el espacio con las demás disciplinas. Bueno, chicas, felicitaciones de nuestra parte, a seguir disfrutando y a seguir metiéndole para adelante. Muchísimas gracias y por siempre estar presente y seguir nuestra actividad.